Hola amigos y amigas, este es el canal de Hans Gallardo. Mi nombre es Selma, y hoy comenzaremos con nuestro curso de introducción a Excel para principiantes. Sean bienvenidos. Para comenzar, vamos a aclarar para qué nos sirve Excel. Excel es una plataforma que nos sirve para ordenar datos y analizar información de manera rápida, utilizando cálculos y fórmulas de forma sencilla, para tener así toda la información en un mismo lugar. Excel nos lo van a pedir a lo largo de nuestra vida, ya sea para trabajos laborales o para trabajos prácticos, en la universidad, en la escuela, muchas veces, ¿no? Bueno, vamos a comenzar abriendo nuestro programa de Excel. Excel, y una vez abiertos nos va a aparecer esta pantalla. Aquí ustedes van a seleccionar la opción de libro en blanco, que es igual a libro en blanco o un documento en blanco nuevo. Le dan clic, y una vez abierto nos va a salir toda esta planilla, ¿no? Aquí ustedes van a añadir sus datos sobre los que van a trabajar. Y sin embargo, también pueden llegar a abrir un archivo que les hayan pasado, que ya ha sido guardado anteriormente en Excel. Para eso nos vamos a dirigir hacia Archivo. Una vez en Archivo, vamos a darle clic en Abrir. Nos vamos a ir hacia la parte de Examinar. En Examinar, nosotros vamos a elegir en qué lugar está guardado nuestro documento en Excel. Para eso nos dirigimos hacia... Yo me voy a dirigir hacia la parte de Escritorio. Ahí tengo guardado mi documento y selecciono el documento que quiero abrir. Yo voy a hacer clic en este documento. Bueno, como pueden ver, nuestro documento seleccionado en Excel ya está abierto. Lo recomendable es que le cambiemos el nombre para comenzar a trabajar y así no equivocarnos sobre el documento que ya teníamos guardado en Excel. Para eso vamos a cambiarle el nombre a este documento. Nos vamos hacia Archivo y seleccionamos Guardar como. Una vez seleccionada, nos vamos hacia Examinar. Y en Examinar vamos a seleccionar dónde queremos que se nos guarde este nuevo documento sobre el que vamos a trabajar. Yo lo voy a guardar nuevamente en el escritorio, pero le voy a cambiar el nombre y le voy a poner Prueba 1. Y le doy clic en Guardar. Una vez guardado nuestro documento en Excel, podemos ver que ya tiene otro nombre sobre el que vamos a empezar a trabajar. Sin embargo, vamos a verificar con qué idioma estamos trabajando. Por lo que nos vamos a ir hacia la parte de Archivo y nos vamos a dirigir hacia la ventana de abajo que dice Opciones. Una vez abierta, nos vamos a dirigir hacia la parte de Idioma. Seleccionamos Idioma y podemos ver que nuestro Excel está con Español. Entonces no hay ningún cambio que hacerle. Sin embargo, si yo quisiera agregarle un idioma, voy hacia la parte de Agregar un idioma y selecciono cuál. Si quisiera trabajar en inglés, selecciono Inglés y pongo Establecer como preferido. Como yo voy a utilizar el español, me mantengo en el español y ya no me aparece el botón de Establecer como preferido porque ya estoy trabajando con el español. En la parte de abajo podemos ver que nos sale Corrección e idiomas de creación de Office. También está en español, por lo que yo no necesito hacerle ningún cambio. Una vez seleccionado el español, verificado, nos vamos en Aceptar y ya podemos comenzar a editar o transcribir nuestros datos. Continuando con nuestra explicación, vamos a repasar lo que son los elementos de Excel. Bueno, como podemos ver, Excel es como si fuese un libro. Es por eso que guarda el nombre en la parte superior, como ustedes pueden ver, una vez abierto nuestro documento nuevo y dice Libro 1. Y en la parte inferior podemos ver que tiene el nombre de Hoja 1. Si quisiésemos agregar nuevas hojas, podemos agregar en la parte de al lado de Hoja 1, en la parte de Más, seleccionamos y aparece Hoja 2. Lo mismo si quisiéramos agregar una hoja más, seguimos agregando Más, Hoja 3. Aquí ya tenemos tres hojas, hojas de trabajo en las que nosotros vamos a poder añadir nuestros datos. Bueno, si quisiésemos cambiarle el nombre a cada hoja, lo que tenemos que hacer es darle doble clic sobre la palabra. Una vez marcado, podemos poner en nuestra pestaña, por ejemplo, yo voy a trabajar con el nombre de clientes. Y lo mismo en Hoja 2. Hacemos doble clic, se marca y ponemos esta vez Ventas. Bueno, lo que también podemos hacer en estas pestañas, por las que vamos a poder buscar nuestra información, es cambiarle de color. Por lo que le damos clic derecho y clic izquierdo en color de pestaña. En color de pestaña podemos ver que podemos elegir qué color nos gustaría más, qué color llama más la atención, para que tengamos toda nuestra información más ordenada de forma visual. Entonces elegimos amarillo. Y en la parte de Ventas yo voy a elegir las ventas con color verde. Bueno, como podemos ver, ya están pintadas. Algo que también podemos observar es que Excel se maneja a través de celdas. Cada una de estos cuadraditos son las celdas. Y todas estas celdas forman una columna. Por eso tenemos columnas A, B, C, D, E y hasta el fin. Si nosotros damos clic, control y la flecha derecha nos va a dirigir hasta la última columna, que es la XFD. De igual forma, si damos nuevamente clic en control y esta vez en la tecla de la flechita izquierda de nuestro teclado, nos vamos a dirigir nuevamente al principio. Estos son algunos atajos que ustedes pueden utilizar. Bueno, una vez aquí, en la hoja de clientes, vamos a añadir nuestra información. Yo voy a poner lo que son nombres y también voy a poner teléfonos. Aquí ponemos nombres como Laura, aquí ponemos Ramiro, aquí ponemos María y aquí ponemos Orlando. En la parte de teléfonos, vamos a poner los teléfonos. Y ya está. Una vez añadidos nuestros datos, podemos observar que ya los tenemos de manera ordenada. Si nosotros quisiésemos añadir información entre esta columna y esta columna, y vemos que no tenemos espacio, lo que podemos hacer es borrar toda esta columna y volver a escribirla en esta. Pero, eso nos tomaría mucho trabajo, por lo que nosotros vamos a seleccionar toda esta columna y nos vamos a dirigir hacia la parte de inicio y celda. En la parte de celdas, nosotros podemos seleccionar, insertar, eliminar. Vamos a hacer clic en insertar, insertar, insertar columnas de hoja. Entonces así podemos añadir nuevas columnas. Aquí vamos a poner dirección. Esta va a ser la dirección en la que viven nuestros clientes. Bueno, ustedes no se equivoquen. Aquí vamos a poner... Sacaba. Quillacoyo. Aquí vamos a poner provincia de... Punata. O, finalmente, Cercado. Este es un ejemplo. Ustedes aquí pueden agregar con mucho más detalle. Bueno, una vez agregadas nuestras direcciones, nuestros nombres y nuestros teléfonos, si tal vez quisiéramos agregar un nuevo nombre entre Ramiro y María, por ejemplo, lo que podemos hacer es irnos a seleccionar. Seleccionamos el número 5, que es la celda 5. Y nos volvemos a ir hacia celda, si ponemos insertar. Ahora lo que tenemos que hacer clic es insertar filas de hojas. Hacemos clic y vemos, nos aparece un nuevo espacio en el que nosotros ya podemos añadir. Por ejemplo... Añadimos Tomás y su dirección. Vamos a poner aquí, nuevamente, Cercado. Añadimos todos sus datos. Y ya está. Bueno, nuevamente, si quisiéramos repasar esto, nos vamos a la parte de ventas. Aquí podemos poner nuevamente los datos de las ventas. Y para finalizar, si nosotros quisiésemos que, por ejemplo, nuestra hoja de ventas estuviese antes que nuestra hoja de clientes, lo que podemos hacer es darle clic izquierdo y sin soltar, vemos que aparece una flechita negra, y la vamos a ubicar delante de la hoja de clientes. Soltamos. Y como podemos ver, nuestra hoja de ventas ya está ubicada delante. Esto es por si nosotros quisiésemos cambiar la posición, poner una hoja delante, detrás. Eso sería todo. Así terminamos nuestra primera clase de introducción a Excel. Muchas gracias, amigos y amigas. Espero que este tutorial les haya sido de mucha ayuda. No olviden dejarme su like y sus comentarios, y compartan si les gustó el contenido.